¡Hola! Ahí arribita hay unas ardillas Vamos a ver dónde están Por ahí están, en algún lugar Y un dato curioso, que eso son ardillas voladoras ¿Se ve? ¿Por qué? Porque están saltando muy fuerte Estamos en el parque Reducto, ¿cierto? Sí Miren qué cosa tan espectacular ¿Qué es eso? A ver, eso es que es un museo, ¿verdad? Sí Que dice Museo de Sitio Andrés Cáceres Ya, ¿y ves esos trenes tan bellos? Sí Vamos a acercarnos un poquito más, ¿verdad? Porque se ven espectaculares, ¿verdad? Sí, se ven muy grandes Muy lindos, vamos a acercarnos Súper Para verlos un poquito mejor ¡Guau! Vamos, vamos Vamos, miren Hay demasiadas palomas Creo que hay más palomas que ardillas Mira, y hay palomitas por ahí Pero en cada árbol hay una ardilla Sí, mira Es súper bonita Sí, y es un buen lugar así, ¿verdad? Para así, como hacer un picnic, ¿no? Sí Mira, hay una fiesta de picnic por allá Aparece todos los residuos allá Si quieres reciclar este celular Sí Vamos a acercarnos, a ver, vamos Vamos arriba Vamos a ver ¡Vamos! ¡Síganos! Mami, no voy a mostrar mi cara Realmente mi cabello está bien ¡Así, galera! ¡Vamos arriba! Vamos a ver ¡Qué cosa tan espectacular! Miren por aquí Miren este tren tan lindo Mira Acá se ve todo Miren Acá dicen cosas Hola Queremos Yo voy a leer A ver, dilo tú Hola Queremos contarte cómo cada aparato electrónico que depositas aquí transforman el planeta En el Perú ocupa el puesto 7 entre los países de Latinoamérica que acumula más basura electrónica ¡Uy! ¿Qué significa? Que tenemos que reciclar los equipos electrónicos, ¿no? ¡Sí! Se recicla solo el 3% de los aparatos electrónicos comprados en el mundo La basura electrónica mundial crece anualmente en 4 menos 5% ¿Y qué dice aquí? Reciclar es la solución ¿Qué debemos hacer entonces? Hay que hacer recolección Que es este dispensador que está aquí Luego se lo lleva el transporte Y luego se aprovecha para una disposición de relleno de seguridad Conoce más en la www.entr.pe Vamos a ver qué se ha reciclado aquí A ver, ahí se ven celulares, se ven discos Sí, pero celulares como malditos, pero se van a volver a poner buenos Sí, pilas también Miren los dibujos También se ven por ahí, que más se ven cables Miren, acá hay dibujos de lo que puedes reciclar Muy interesante todo lo que se está reciclando Lo que se está reciclando Lo que significa que hay que reciclar Sí Así es Muy bien Yo vi también por allá en un parque En donde habían unas pilas O sea, uno se envase para las pilas y para las baterías Ah, bueno, igual pues Eso es para reciclar Ah, bueno Es eso mismo Por allá por el otro lado Miraflora Entonces en todos lados aquí Miraflora de repente Qué bueno Eso es